Mazatlán Mazatlán, lindo puerto, yo te quiero cantar En la noche callada a la orilla del mar Porque tus olas altas, tu mar, tu luna y yo Teníamos una cita que realizamos hoy Hoy nuevamente junto Me siento tan feliz Eterno vagabundo Hoy me detuve aquí Porque viejos amigos, tu mar, tu luna y yo Teníamos una cita que realizamos hoy Porque viejos amigos, tu mar, tu luna y yo Teníamos una cita que realizamos hoy Y yo Teníamos una cita que realizamos hoy